En saludo al aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la Central de Trabajadores de Cuba determinó reconocer a colectivos laborales de la provincia Santiago de Cuba con desempeño destacado en el impulso de las actividades priorizadas del país. La cita en el Salón de los Vitrales de la histórica Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales estuvo presidida por los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba. El comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República, y el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del Consejo de Estado y secretario general de la CTC Ulises Gilarte de Nacimiento. Además, estuvieron presentes las principales autoridades del partido y el gobierno del territorio. Fueron reconocidos colectivos laborales con resultados relevantes y dirigentes sindicales con el trofeo 70 aniversario con todos la victoria como una de las condecoraciones más significativas en la jornada de celebración por el Día de la Rebeldía Nacional. Los sellos héroes del Moncada a colectivos vanguardias nacionales y 8 de octubre, otorgado por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Por única ocasión se acordó la entrega del sello 80 aniversario de la CTC. También se confirió la medalla Jesús Menéndez de gran trascendencia nacional y el reconocimiento especial a Edilberto Corría Miret por su consagración al sector durante 50 años. Este también fue un encuentro de homenaje al esfuerzo creador, entrega e identidad de la ciudad santiaguera próxima a cumplir sus 508 años de fundada. Roger Sánchez Aspron y Nora Leidis Peserril Caballero, Canal Cubano de Noticias.